El camino malo está cerrado Cerrado definitivamente a la maldad que la abrogogia Y abierto, abierto de par en par al patrón de los mexicanos Pedir febles, la cosa como es Ese sería un punto clave en la historia del partido de la liberación dominicana Historia que recuperamos en el día de hoy desde su fundación hasta nuestros días El PLD por estos días anda con aires de división De hecho sus mismos miembros lo están advirtiendo Una división que está sustentada en las apetencias de dos grupos Por mantenerse en la presidencia del país Vamos a ver que tan ideológico es eso, que tantas ideas ahí se están discutiendo Parece obvio que no Pero de todas maneras es bueno recuperar y tener aquí lo que piensan cada uno de ustedes Por eso les estoy invitando a que den sus opiniones a través de nuestro canal Y a través de las redes sociales en el día de hoy Porque hemos querido mirar un poco ese pasado del partido de la liberación dominicana Cuando esto se produjo fue el pacto patriótico En ese momento, 1996, el señor Fidel Soto era miembro del partido de la liberación dominicana Y por ese hecho decidió marcharse del partido Fidel Soto está hoy con nosotros Él es Ángel Martínez Ángel Martínez fue miembro del equipo de la seguridad del profesor Juan Bos A su lado Fidel Soto Ambos estarán en el día de hoy en nuestro programa Los hemos invitado para recuperar un poco la historia del partido Fueron de esas gentes que comenzaron en el partido de la liberación dominicana En esa época donde era necesario estar en un círculo de estudio Hacer todo un proceso Y bueno, hemos visto en que ha parado todo En el caso de Ángel Martínez Él salió primero del PLD Y luego saldría Soto Con usted quiero comenzar porque ese era el corte Primero dar los buenos días a ambos Y agradecerle que esté en esta mañana Y que nos diga por qué decide después de más de 20 años De pertenecer a ese partido En el momento en que se firma el pacto patriótico Y surgen esas palabras Usted se va Buenos días Buenos días Distinguida periodista Y saludo a mi compañero que hace años que no lo veía Me encuentro con él aquí hoy De acuerdo a la teoría En la formación del partido de la liberación dominicana Vos lo formó como una contradicción frente a la sociedad dominicana Lo que significa que una sociedad Con un peso grande de la pequeña burguesía Tenía que adecuarse a un método de trabajo Científico desde el punto de vista de la dialéctica Para que ese partido Con la conformación de cuadros De individuos Que practicaran Las mismas acciones En los hechos Que se conformaran De acuerdo a un método de trabajo Fueran negando Lo que en ese momento Era la práctica política Sustentada en el partido revolucionario dominicano Y en el partido reformista Que era una base práctica En base a clientelismo Y en base a la negación de los principios democráticos Es así que las ideas que Vos tenía De hacerla en el PRD No pudo Porque una fuerza Dentro de ese partido se opuso Entonces él se vio obligado a formar Una organización nueva Esa organización con sus métodos de trabajo Fue creciendo y creciendo Ahora que sucede Que en el 96 Con la firma del pacto patriótico No era necesario Hacer lo que se hizo Porque Joaquín Balaguer Estaba obligado A apoyar al PLD Porque su contendor principal Era el PRD Su enemigo principal Era Peña Gómez Lo que estuvo mal Es los argumentos Y lo que se hizo Desde el PLD Desde los dirigentes del PLD Para Viabilizar Y presentar a Balaguer Como un gran patriota Cuando en realidad Es el hombre Que históricamente Carga Sobre sus hombros La gran tragedia De llevar la desgracia Al pueblo dominicano Porque no respetó Las instituciones Desmoralizó A la población Es decir Que entonces Todos esos procesos Se dieron Y yo dije Si desde el gobierno Me demuestran Que estoy equivocado Reconoceré mi error Sin embargo Lo que he observado es Y lo que observa La gente es Que el PLD Es un partido PRDizado Y balaguerizado Hoy en día Hasta el punto De que Estamos viendo Las consecuencias De lo que sucede Dos grupos enfrentados No es el partido Que se formó En base a estudios En base a círculos de estudios En base a esfuerzos Concentrados En base a organización Metódica En base a respeto Del centralismo democrático En base a la crítica A la autocrítica No es ese partido Es un partido cerrado Donde sus locales No se abren Donde no se estudia Donde nadie se reúne Y donde no hay Algo más que El interés De hacer dinero Eso Eso es un negocio Eso es lo que vemos hoy Eso es un negocio Eso es lo que vemos Porque No hay Una prédica Revolucionaria Una prédica De constructiva Lo que hay Es un interés De grupo Entonces Claro Eso demuestra Que La misión histórica De ese partido Fracasó Ya es Otro partido Del sistema Comparado Al PRD PRM Y partido Llamado Reformista Que nunca ha reformado Nada Ángel En el caso suyo Usted salía Incluso antes Se dieron Unas circunstancias Particulares Cuando Usted Sale del partido Es un momento Donde varios dirigentes Entre la gente Recordarán El Sida Marmolejos Max Witt Se retiran Del partido De la liberación Dominicana En todo caso Hay algunos Que volvieron luego Y que han sido Funcionarios Y que han estado Vinculados al PLD Usted nunca volvió No ¿Qué le parece El PLD de hoy? El PLD de hoy Es totalmente Diferente Es la negación Del PLD Que nosotros Formamos Para la liberación Nacional A que el PLD Era un PLD Ideológico Este no es Un PLD Ideológico Si nosotros Nos planteábamos La liberación Nacional Y la emancipación Del pueblo Dominicano Con una línea Clara Internacionalista De defensa De todos los Movimientos Progresistas Del mundo Especialmente Los movimientos De América Latina Los círculos De estudios En el PLD Si cuando Juan Bosch A los 64 años Sale del PRD Y forma El PLD Era para negar La práctica Individualista Y corrupta Del PLD Del PLD Que ya se había Dado cuenta Que iba a ser Un partido Corrupto Y forma El PLD Con métodos De trabajo Como decía Fidel Con una base Teórica De los métodos De trabajo Con organización Con disciplina Donde Funcionaban Los organismos No los individuos Mi voto Era un voto En mi organismo Y el organismo Era un voto Ante los demás Organismos Hoy Hay un enfrentamiento Entre dos grupos Que Lo único Que le interesa Son los intereses Que tiene cada grupo En el PLD Nuestro Anterior A nosotros Nos interesaba Lo colectivo La situación Colectiva De los problemas De nuestro país Ya que usted Habla del PLD Y de lo que Es ese partido Vamos a dejar Que sea El profesor Juan Bos Fallecido Espero que Recuperamos Estas imágenes Donde él dice ¿Cuál es el sentido Del partido De la liberación Dominicana? Observen que Entre el público Están precisamente Los dos Que hoy Diría en cada facción Dentro del partido De la liberación Dominicana Leónel Fernández Y Danilo Medina Estoy Obligado Obligado Así Lo afirmo A aceptar La designación De candidato Presidencial Que ha hecho El partido De la liberación Dominicana Ese partido Se fundó Para servirle Al pueblo No para que El pueblo Le sirva A él Y la manera De servirle Al pueblo Que tiene El partido De la liberación Dominicana Es Concitando Es concitando A todos los dominicanos Patriotas Luchadores Que amen A su pueblo Que amen A su patria ¿Verdad? A unirse A unirse No importa Cuáles sean Sus posiciones Políticas A unirse De tal manera Que La fuerza De expresión De esa unificación Ella sola Baste Para darle conciencia A todos Los dominicanos De que aquí Aquí Sin que Funcione de verdad Una democracia Al servicio Del pueblo No habrá solución Para los problemas Dominicanos El PLD Si tiene solución Para ello Pero lo tendrá Mayor Mayor Y más rápidamente Si todas las fuerzas Políticas Se unen Para conseguir Una patria Como la soñaron Juan Pablo Duarte Y los próceres De febrero De 1844 Pedir febles La cosa como es ¿Qué les pareció? Bueno Usted en ese momento Soto era miembro Todavía ¿Puede recordar ¿Qué momento era ese? Eso Si mal no recuerdo Para las elecciones Del 94 Si Si mal no recuerdo Cuando escogen Al doctor Leonel Correcto Ya el profesor Ahí se nota El peso De los años Y Pero de toda manera Su lucidez En el planteamiento Ahí Él no está leyendo Él está Hablando Que me llama la atención Porque hay un miembro Del comité político Que dijo Que para el 90 El profesor Boss Tenía Alzheimer Y que Ellos Tenían que recurrir A ir tempranito En la mañana Para convencerlo De ciertas cosas Y yo He rebatido eso Porque no es verdad El profesor Le comenzó El Alzheimer Después del 92 Cuando la crisis En el partido De un grupo De compañeros Que se fueron Siempre el profesor Que con una memoria Excelente Tenía su olvido Pero no era No tenía Esa enfermedad Que se quiere Tomar esa enfermedad Para descalificarlo Lo que se esconde Es lo que se hizo Porque para mí Que se inició Una conspiración En contra del profesor Juan Boss En el año 90 Así Si Si porque Si vemos la declaración De temito que le montas Sobre ese caso No vamos a dar cuenta De que fue así Y no hay tiempo Para explicar Ciertas cosas Pero lo cierto es Que ese partido Cuyos métodos Eran completamente Revolucionarios Y dialécticos Al desmontar El método De trabajo Porque Es claro Que si un partido Tiene un método Y se le quita ese método Va a venir otra Otra situación Entonces El PLD Tenía un método Certero Las personas Entraban a los círculos De estudio Con esto Folletico Veamos el folleto Con estos folleticos Que traje aquí Por ejemplo Este era de organización Y disciplina Organización y disciplina Ellos lo van a buscar No se preocupen Y también Esto tiene ahí Como una tela Ah Traje esto Para Te lo voy a regalar Del cuerpo de orden Todavía te lo voy a regalar Del cuerpo de orden Porque me puse a buscar En mi papel Y encontré muchas cosas viejas Por ejemplo Déjelo abierto Para que le entren a la mano Si El cuerpo de orden Yo lo traigo así Fidel Acuérdate que el cuerpo de orden Las marchas del PLD Eran organizadas No se rompía la fila Se recogía toda la basura Que se generaba Y eso estaba dirigido Por el cuerpo de orden Del PLD Si Eso no existe ya Eso no existe Eso no existe Eso era Manténgalo ahí Tenía que ver Tenía que ver Con lo ideológico Lo más importante Que cuando se hacía Una manifestación Inmediatamente terminaba Todos nosotros Confunda Recogíamos Y limpiábamos El escenario Pero además Ese Ese brazalete Que yo traje Para Para dar una idea De lo que era El orden Y la disciplina En el PLD Esa rebatiña Que hay en la televisión Esos insultos Entre sí Eso no se veía Porque es imposible Que un partido unificado Con un mismo objetivo Se presente en grupos A enfrentarse Como lo están haciendo Tengo que hacer una pausa Ustedes que fueron miembros Del partido de la liberación dominicana Y que de alguna manera Hablan con añoranza De lo que fue ese partido En el que ustedes creyeron Se integraron Y dieron parte de su juventud De sus mejores años Sin embargo Hay quienes estiman Que ese PLD No llegó al poder No consolidó La posibilidad De dirigir al país Que a Juan Bosch Le dieron un golpe de estado Que Juan Bosch Tuvo que salir Incluso algunos llegan Casi a verle Como un hombre fracasado En el sentido De poder concretar Esas aspiraciones Que tenían Posteriormente Con él Por rebatiñas Por lo que fuera Por fraude No conquistan Al electorado Entonces vino Joaquín Balaguer Tanto influyó Joaquín Balaguer Que el mismo Leonel Fernández Se denominó a sí mismo Como su sucesor Y lo vamos a ver ahorita Entonces yo quería Preguntarle sobre eso Porque en la práctica Esa gente que llegó al poder Posteriormente dice No, pero si nosotros Fuimos los que triunfamos Nosotros fuimos los que ganamos elecciones Entonces, ¿qué tanto ha perdido O ha ganado realmente el PLD? Esa es la pregunta Vamos a dejarla ahí Pendiente Para ir a la pausa Me voy a la pausa Recuperando Uno de los discursos históricos Inmemorables del profesor Juan Bosch Fue la toma de posesión de su gobierno No deseamos el poder Para gobernar con amigos Contra enemigos Sino para gobernar con dominicanos Para el bien de los dominicanos Pongamos todos juntos El alma en la tarea de acabar con el odio entre los dominicanos Como se acaba con la mala hierba en el campo que va a ser sembrado Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen Que dé amparo a los que nunca lo tuvieron Que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo Que dé tierra a los campesinos Que dé tierra a los campesinos que la necesitan Que dé seguridad a los que aquí nacen Y a todos los que erran por el mundo En pos de abrigo Contra la miseria y la persecución Todos seremos polvo algún día Y de nosotros quedará el recuerdo Solo si le damos a este pueblo y a la América Lo que el pueblo dominicano y la América esperan de nosotros Tezón para la lucha Y humildad para recibir la opinión de los adversarios Y el juicio de la historia Es lo que les ofrecemos a ustedes Amigos que han venido de lejos Para acompañarnos en esta hora solemne A todos ustedes Los que gobiernan pueblos Los que los representan y los guían Los que los embellecen con sus obras A todos les damos la bienvenida más cordial Y a todos les pedimos Que de regreso a sus patrias Lleven y difundan las palabras Con que vamos a terminar este discurso Mientras nosotros gobernemos En la República Dominicana No perecerá la libertad ¡Suscríbete al canal!